La alegría de la gente habla cuando vean la gente en el mundo, porque así es el mundo, se va a poner en el corazón, y el corazón que tiene para la comunidad, para la comunidad, la gente es la alegría, la alegría de trabajar por el poder, el cantor y la cantor. Cuando trabajamos pensando en nuestro cantor, pensamos que tiene una nueva economía. Gracias a los comerciantes del cantor, la cantor, por dar más vida, darle potencia y desarrollo. Lo que nosotros hacemos es nada más que un granito de arena, nuestro conocimiento, para que el cantor crezca y nuestras familias tengan bien mejor. Cuando hablamos del deporte, el deporte tiene su vida, y nuestras familias, y nuestros hijos, y este coliseo fue concluido para ellos, para que nos demos todos los más que nos ven, nos demos todos los más que hacemos el deporte, nos demos las doblas, en nuestro propio dirigente. Por ello quiero felicitar a todos los deportistas y deportistas, que están mejor este día de hoy. Y desearles los mejores de los éxitos, y que realmente dices, dices a que el secretario no importa, y más que todo, a unidad en el campo. Quiero empezar saludando a las autoridades presentes del campo. De parte de Supermercado Cortiza, es un gran placer servirle a ustedes, mis queridos comerciantes de las plazas de los mercados de la ciudad de la ciudad. Confiamos en ustedes, creímos en ustedes. Sabemos que el deporte es salud, el deporte es unión. El deporte es un enlazio de actividad. Entonces, para Supermercado Cortiza ha sido un placer poder ser un instituto oficial desde esta linda copa de plazas de mercados. Agradecer también al licenciado Luis Calapati, que ha estado detrás de esta linda gestión, por esa invitación que nos ha hecho llegar a cada uno de nosotros. al Departamento de Desarrollo Social, que nos permite ser ese ente de unión entre la empresa privada y el sector público. Todas las copas que tenemos aquí al frente de ustedes, es para que lo disfruten con cariño, con amor, que suben esa camiseta de cada uno de ustedes, señores deportistas. Esto es lo que ustedes se merecen. El esfuerzo que noche a noche, día a día lo realizan en su trabajo, lo van a ver premiado acá con estas lindas copas, en donde se va a detectar el sudor, se va a detectar el esfuerzo que ustedes van a ganar aquí en la cancha. La inversión que nosotros hemos podido colaborar acá con ustedes es más o menos unos 2.200 dólares que lo entregamos con mucho cariño para ustedes. Y querida linda gente de Catacuta, les lo queremos mucho y agradecemos por esta linda presencia con ustedes. Agradecer a los policías también y esperan los espíritus de los policías. Muchas gracias.